Hoy me da la oportunidad el presidente Gary, Nano y Julio, y la verdad que vengo con mucha ilusión, vengo con esa predisposición de demostrar que Visterman puede estar en los primeros lugares. Bueno, yo vengo con mi cuerpo técnico, yo respeto lo que seguramente vino haciendo mi liacho, pero yo tengo mi cuerpo técnico. No me preocupo por la transparencia que tiene el señor Gary Soria, que asumió una responsabilidad, que está defendiendo un gran club, un club grande, que si no me equivoco son 15 títulos, que se respeta y que se lo ganó bien, y que le puso el pecho a la bala en una situación muy difícil, que no cualquiera está haciendo lo que él está haciendo, y nosotros venimos a sumarnos, a colaborar, ese gran emprendimiento que él está realizando. ¿Quién le acompaña, profesor, el nombre del cuerpo técnico? Ya les voy a decir a todos ya mi cuerpo técnico, pero está Sebastián Girard, que con él ya salimos del preparador físico francés, está Picuino Luneto, y el entrenador arquero, estoy esperando que me confirmen, y eso lo vamos a conversar. Cuando lo vi jugar en el campeonato, podía pasar, pero los problemas internos económicos hicieron de que de repente no llegue en ese aspecto, pero nosotros vamos a trabajar en ese aspecto, conjuntamente con los dirigentes, para que vamos planificando todo lo que ellos tienen como dirigentes en cumplir su función, y nosotros en la parte futbolística, que el jugador que quiera estar en el club, lo vamos a apoyar. Arquero eso es primordial. Queremos un volante de contención de marca en el medio, queremos un 10 de creación, queremos un número 9, 9, porque sabemos de que Osorio está operado y no lo vamos a tener para ahora. Ojalá que Pochi también llegue bien, o ver en qué circunstancias va a llegar él también. Nosotros sabemos de su lesión, lo tuvimos cuando llegamos acá, y espero que él sea el aporte que siempre fue, ¿no?, como jugador. Y tenemos que traer, tenemos que traer también alguien que deleite a lo que le gusta al hincha vistermanista, de jugar buen fútbol, que es lo que nosotros vamos a proponer. ¿Sobre Pochi, profesor? No sé, es que no sabemos cómo va a venir, él no ha llegado, nosotros no hemos llegado tampoco al club, y ya no vamos a ir adecuando a los entrenamientos y vamos a ir viendo qué jugador está apto, qué jugador va a arreglar su situación, qué jugador quiere jugar en Visterman, y que siempre yo respeto al jugador, que la decisión que él los tome, nosotros vamos a acatar. Sí, hay un lateral y quiero que estuvo jugando, ¿no?, pero hay otro también, claro, pero hay otro también que vamos a buscar, vamos a ver, porque tiene que haber, tenemos que tener varios sub-20, para eso tiene que haber una buena reserva, tiene que haber buenas divisiones inferiores para nosotros rescatarla ahí. Pero si hablamos de Cochalminizar en el Madrid, no todos son de Madrid o de Barcelona, no todos son de Barcelona, el fútbol es global, el fútbol, el que tenga rendimiento va a estar aquí, no importa donde sea, porque cuando llegó Pipo aquí, el que decidió que venga fui yo, ¿no? Entonces, ahí no me equivoqué, el empresario que lo trajo, que creo que es el señor Eduardo Camiña, no lo defraudó con un buen arquero, ¿no? Y ahora ese mismo señor no está recomendando un arquero. ¿Es el paraguayo Rubén Escobar? Exactamente. ¿Él es el que persuade a usted? Ese es el que ya lo miramos y vengo mirándolo también, no solamente para el equipo que vengo ahora, sino para el equipo que yo haya ido. Si no vienen, deben tener sus motivos, no hay que ver por qué no vienen, hay muchos factores, ¿no? Puede ser familiar, puede ser económico, puede ser que de repente yo tiene otras propuestas, no sabemos. Por eso vamos a estar en la cancha y ya vamos a tener un diagnóstico, en una semana vamos a saber todo ya y ahí le vamos a ir dando nosotros los detalles. Por eso es que no sabemos aquí el tema de que de repente hay extranjeros que quieren irse, de repente hay nacionales que quieren irse y seguramente tienen su equipo y si la propuesta económica para ellos es mejor, yo no me voy a tajar, ni el club, porque tienen otra mejor propuesta. Entonces el que se quiera ir es porque tiene una mejor propuesta y lo vamos a hacer que se vaya. No, nosotros tenemos un convenio verbal hasta diciembre. ¿Por qué? Porque él no puede firmar ahora. Por eso le digo, estoy asumiendo una irresponsabilidad del anterior director y una responsabilidad del nuevo director. Y estamos poniéndole el hombro aquí, ¿por qué? Porque aquí tampoco no es el tema de la plata, no es el tema del afectivismo que tenemos con Mr. Mann, con la gente de Cochabamba, que me siento identificada porque todos los partidos que vienen ayudando a mi hermano, siempre me apoyaron y ese cariño lo quiero demostrar ahora que estoy acá.